Cálculo de porcentajes 1 Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de matemáticas de primer grado de secundaria. Mi nombre es Felipe de Jesús Matías Torres y los guiaré a lo largo de esta sesión. Me es grato estar con ustedes. Espero que esta sesión sea enriquecedora y se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Aprender es divertido. Como en cada lección, les pondré un reto. En este caso, es un problema el cual presento a mis estudiantes cuando trabajamos el tema de porcentajes con la finalidad de despertar el interés por el estudio de las matemáticas. Veamos de qué se trata. Una tienda vende tenis de distintos modelos con un costo de $1,500. Por un momento, parecen costosos. Pero la tienda por inauguración ofrece el 50% de descuento sobre el precio base. Más el 30% de descuento adicional. Más el 20% de descuento extra adicional. ¡Qué ofertón! Ahora, díganme. 50% más 30% más 20% igual al 100%. ¿Piensan que al comprar unos tenis serán gratis? Al final de la sesión, serán capaces de contestar con base en lo aprendido. De esta forma, cuando encuentren ofertas similares, ayudarán a sus padres y o familiares a tomar la mejor decisión al comprar. Comencemos. Recuerden que por ciento significa por cada 100 y se refiere a la razón entre una cantidad dada y un total de los 100 elementos. También se llama tanto por ciento. Esto es una cantidad por cada 100. Se utiliza el símbolo porcentaje para indicar un tanto por ciento. Por ejemplo, 27 de cada 100 se expresa como 27 sobre 100 o 27%. De igual manera, 1 de 5 se expresa como un quinto, 20 sobre 100 o 20%. Practiquemos cómo expresar porcentajes en sus diferentes formas para familiarizarnos con las distintas opciones de representación. Para ello, completemos la siguiente tabla buscando en cada caso la forma de resolverlo. Si observan, tenemos cuatro columnas. En la primera, se pide una expresión sobre tanto por ciento. En la segunda, escribiremos la expresión como una fracción. En la tercera columna, una fracción equivalente con denominador 100. En la cuarta columna, la expresión decimal. Es decir, el resultado de dividir el numerador entre el denominador de la fracción. Y por último, representamos el valor de la expresión decimal por 100 y agregamos el símbolo de porcentaje. En la primera fila, aparece la expresión 28 de cada 50. Como fracción, quedaría 28 sobre 50. Pero también nos pide una fracción con denominador 100. Recuerden que para tener una fracción equivalente, debemos multiplicar o dividir los dos términos de la fracción por el mismo número. En este caso, observamos que para pasar el denominador de 50 a 100, basta con multiplicar por 2. Por lo tanto, multiplicamos numerador y denominador por 2 y nos queda 56 sobre 100. Para la expresión decimal, habrá que dividir 56 entre 100 y basta con colocar antes del 56 un punto decimal, quedando 0.56 centésimos. Lo que significa 0 enteros, lo que significa 0 enteros, 56 centésimos. Para finalizar, recuerden usar el símbolo de porcentaje. Y tomando el valor de la expresión decimal, multiplicada por 100, tenemos 56%. De esta forma, hemos completado la primera fila de nuestra tabla. Observemos la fila 2. Si observan, en la cuarta columna, tenemos un valor clave para comenzar con el llenado de las demás. Es decir, 0 enteros, 7 centésimos. Para llenar las columnas, haremos lo contrario que en el caso anterior. En lugar de dividir, debemos multiplicar el dato de la expresión decimal por 100 y obtendremos la fracción con denominador 100. Siendo esta, 0.07 por 100 igual a 7. Y colocamos el 100 como denominador, es decir, 7 sobre 100. ¿Qué pondrían en la primera y segunda columna? Como la fracción 7 sobre 100 es irreducible, entonces, en la segunda columna, repetimos la misma fracción. Y en la primera columna, queda la expresión 7 de cada 100. Para la cuarta, tomamos el valor de la expresión decimal, multiplicado por 100, obteniendo 7%. Resolvamos la tercera fila, la cual dice 28 de cada 200. En la primera columna, es decir, como fracción, es 28 sobre 200. Para tener una fracción equivalente con denominador 100, debemos dividir entre 2. Por lo tanto, haremos lo mismo con el numerador y nos quedará 14 sobre 100. Y lo colocamos en la tercera columna. Con estos datos, realizamos la división de 14 entre 100, quedando la expresión decimal, 0 enteros, 14 centésimos. Para concluir, tomemos el valor de la expresión decimal, multiplicada por 100, y agreguemos el símbolo de porcentaje, quedando 14%. ¿Ya saben qué valores van en la cuarta fila? Si han comprendido la forma de llenar dicha tabla, completen la cuarta fila. Comparen sus resultados con los mostrados en la pantalla en este momento. Muy bien, alumnas y alumnos, ya hemos visto las distintas maneras de representar un porcentaje. Pero existen diferentes maneras o situaciones en las que se tiene que calcular un porcentaje. Por ejemplo, calcular el porcentaje que aumenta o disminuye una cantidad. Conocer la cantidad final al aplicar cierto porcentaje de descuento. Calcular qué porcentaje representa una cantidad de otra, entre otras situaciones. Para calcular la cantidad final que se obtiene al aplicar un porcentaje a una cantidad base o cantidad inicial, se puede proceder como sigue. Se obtiene la cantidad que corresponde al porcentaje por aplicar. El porcentaje dado, X, se divide entre 100 y el cociente obtenido se multiplica por la cantidad base. Es decir, Y es igual a X sobre 100 por la cantidad base o inicial. Para la cantidad final, se suma o se resta a la cantidad base o inicial. El valor de la cantidad a la que corresponde el porcentaje, es decir, cantidad base, más o menos Y. Por ejemplo, al descontar 19% a 120, la cantidad base o inicial es 120 y el porcentaje 19%. Entonces, se divide 19 entre 100, que es igual a 0.19 centésimos, por 120, que es igual a 22.8, que es la cantidad a descontar. Por tanto, la cantidad final es igual a 120 menos 22.8, que es igual a 97.2. Otro procedimiento consiste en restar a 100% el 19%. El resultado de la resta corresponde al porcentaje que representa la cantidad final. Así, calcular el 81% de la cantidad base, 81 entre 100, por 120 es igual a 0.81 por 120, que es igual a 97.2. Con la situación anterior, vimos dos maneras distintas de calcular la cantidad final, cuando se aplica un porcentaje a una cantidad base. Ahora, acompáñenme a ver la siguiente situación. El IVA, Impuesto Agredor Agregado, es un impuesto que se aplica en muchos países y corresponde a un porcentaje de aumento que grava ciertos productos y servicios. De acuerdo con los datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, el precio promedio de un refrigerador sin IVA en la Ciudad de México es de 5.031 pesos con 60 centavos, que en la mayor parte de nuestro territorio nacional, el IVA de un producto es del 16%. En la tabla, se muestran los porcentajes de IVA que se aplican en algunos países. En Grecia, es del 23%, en Paraguay, 10%, en Puerto Rico, 11.5% y en Uruguay, 22%. Alumnas y alumnos, les pregunto, ¿cuál será el precio con IVA del refrigerador si en México se aplicara el IVA que en los otros cuatro países de la tabla? ¿Cuál será el costo en México del refrigerador con IVA incluido? Calculemos las respuestas correspondientes a la primera pregunta. Recordemos que el precio promedio del refrigerador es 5.031 con 60 centavos sin IVA, es decir, este será nuestro 100%. Para el caso de Grecia, calculemos el 23% de IVA a dicha cantidad que deberemos agregar al precio del refrigerador, es decir, a la cantidad base. Siguiendo el procedimiento antes mencionado, se divide 23 entre 100 y el resultado se multiplica por 5.031 con 60 centavos, obteniendo 1.157 con 26 centavos, que será la cantidad por agregar al costo original. Es decir, 5.031 con 60 centavos más 1.157 con 26 centavos es igual a 6.188 con 86 centavos. Coloquemos el valor en donde corresponde. Calculemos cuál sería el precio en Paraguay siguiendo el mismo procedimiento. Dividimos 10 entre 100 y el resultado se multiplica por 5.031.60, dando como resultado 503.16, lo cual se suma al costo original obteniendo 5.031.60, más 503.16, igual a 5.534.76. Aprovechando el cálculo anterior, observa que cuando obtenemos el 10% de una cantidad, solamente se recorre el punto decimal, una posición a la izquierda. Es exactamente lo mismo que pasa cuando dividimos entre 100 y obtenemos el 1% de dicha cantidad. El punto se recorrerá dos posiciones a la izquierda, quedando también los mismos dígitos. Retomando el problema, calculemos el caso de Puerto Rico. Usando el mismo procedimiento, dividimos 11.5 entre 100, obteniendo 0.115 milésimos. Multiplicamos dicho valor por 5.031.60. El resultado obtenido es igual a 578.63 y se agregará a la cantidad original como sigue. 5.031 pesos con 60 centavos más 578.63 es igual a 5.610 pesos con 23 centavos. Nos falta calcular el caso de Uruguay. Comencemos por dividir 22 entre 100, obteniendo 0.22. Y después multiplicamos el resultado por 5.031 pesos con 60 centavos, que es igual a 1.106 pesos con 95 centavos. Dicha cantidad se agregará a la cantidad original de la siguiente manera. 5.031 pesos con 60 centavos más 1.106 pesos con 95 centavos es igual a 6.138 pesos con 55 centavos. Por este dato, concluimos el llenado de la tabla. Ahora, calculemos cuál sería el precio aplicando el 16% de IVA de México. Ya hemos usado el procedimiento varias veces. Les invito a seguir paso a paso el procedimiento anterior para obtener la respuesta que aparecerá en su pantalla. Pero existe otra manera de obtener el precio final. Se suma 100% que representa a la cantidad base más 16%, que es el porcentaje que se aumenta. 116% se divide entre 100% y el resultado se multiplica por el precio base. Es decir, 5.031 pesos con 60 centavos por 1.16, cuyo resultado es igual al precio final. 5.836 pesos con 65 centavos. Otros tres porcentajes importantes por destacar son 25%, 50% y 75%, que corresponden a un cuarto, un medio y tres cuartos respectivamente de la cantidad original. Con la práctica, serán capaces de calcularlos mentalmente. Por ejemplo, consideremos que el refrigerador anterior en una tienda tiene 50% de descuento. ¿Cuál será su precio final? Hagamos el cálculo de tres formas equivalentes. Para dar respuesta, recuerden que el 50% equivale a un medio del valor inicial. Por lo tanto, bastaría dividir ese monto entre dos o multiplicarlo por un medio, que es equivalente a multiplicar por 0.5. Primer procedimiento. Multiplicamos el precio final, 5.836 pesos con 65 centavos por un medio. Es decir, multiplicamos por uno, que da exactamente el mismo valor, y lo dividimos entre dos, obteniendo 2.918 pesos con 32 centavos. Segundo procedimiento. Multipliquemos 50 sobre 100 por 5.836 pesos con 65 centavos. Primero, multiplicamos 5.836 pesos con 65 centavos por 50, dando como resultado 291.832 pesos con 50 centavos. Después, dividimos entre 100. Recuerda que basta con recorrer el punto decimal dos posiciones hacia la izquierda. Entonces, tenemos como respuesta 2.918 pesos con 32 centavos. Se acostumbra dejar el resultado hasta centésimos. Si ya conocemos el factor de porcentaje del 50%, es decir, el que surge de dividir uno entre dos o 50 entre 100, en ambos casos nos da 0.5. Bastará con multiplicar 5.836 pesos con 65 centavos por 0.5, dando como resultado 2.918.32 centavos. Es importante observar que cuando se multiplica una cantidad por un número menor a la unidad, dicha cantidad disminuye. Ahora, analicemos cómo obtener la cantidad inicial conociendo el porcentaje aplicado y la cantidad final. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Para responder, consideramos que se pagó el 75% de su valor real, ya que el 100% menos el 25% es igual al 75%. A partir de la proporción cantidad base u original sobre cantidad pagada, que es igual a 100% sobre porcentaje pagado. Es posible calcular cualquiera de los datos involucrados si se conocen los demás. En ese caso, tenemos costo original sobre 375 pesos, que es igual al 100% sobre 75%. 375 pesos se multiplica por 100% y el producto obtenido se divide entre 75%. El resultado que se obtiene es el costo inicial. Entonces, el costo original es igual a 375 por 100, que nos da como resultado 37.500 y lo dividimos entre 75%. Por lo tanto, la cantidad inicial o precio original del artículo era de 500 pesos. Muy bien, alumnas y alumnos, hemos avanzado en la solución de problemas de cálculo de porcentajes. Pongamos en práctica lo aprendido resolviendo las siguientes situaciones problemáticas. El descuento aplicado a todos los productos de una tienda de telas es del 15%. Si Julieta compró 5 metros de tela y pagó 102 pesos, ¿cuál será el precio de la tela antes del descuento? En primer lugar, se sabe que hubo un descuento del costo inicial del 15%. Por lo tanto, 100% menos 15% igual al 85% del valor inicial. Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que... Costo base u original entre 102 es igual a 100% entre 85%. Aplicando la regla de 3 directa, tenemos costo original es igual a 102 por 100% y el resultado obtenido se divide entre 85, quedando 10.200 entre 85, que da como resultado 120 pesos. Esto quiere decir que el costo de 5 metros de tela sin descuento era de 120 pesos. Resolvamos otra situación problemática. Al precio original de un juguete, se le aplicó un 30% de descuento. Si un cliente pagó 540 pesos por dicho juguete, ¿cuál era el costo original? En primer lugar, se sabe que hubo un decremento del costo inicial del 30%. Por lo tanto, se pagó 100% menos 30% igual al 70% del valor inicial. Siguiendo el procedimiento anterior, tenemos que... El costo original entre 540 es igual a 100% entre 70%. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos costo original es igual a 540 por 100% y lo que nos dé como resultado de la multiplicación entre 70. Entonces queda 54.000 entre 70 y nos da como respuesta 771 pesos con 42 centavos, siendo este el costo original del juguete. El siguiente problema servirá como referencia para contestar nuestro problema inicial sobre la oferta de los tenis. Pongan mucha atención para lograr descubrir el precio después de aplicar los descuentos mencionados. Laura aprovecha las primeras rebajas de fin de año en una tienda para comprar un vestido, que antes de las rebajas costaba 450 pesos. El descuento fue de 15%. En las segundas rebajas, el precio del vestido bajó un 25% adicional. ¿Cuánto pagó Laura al comprar el vestido en las primeras rebajas? Para resolver este problema, debemos tener en cuenta que Laura pagará el 85% del valor del vestido, ya que 100% menos 15% es igual al 85%. Acomodemos los datos en nuestra relación de proporción poniendo cuidado de hacerlo correctamente. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos el precio por pagar es igual a 450 pesos por 85 y el resultado de la multiplicación se divide entre 100. Por lo tanto, tenemos que 38,250 entre 100, que da como resultado 382 pesos con 50 centavos, que sería el precio del vestido con la primera rebaja. ¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado aplicando la segunda rebaja? En este caso, debemos considerar el costo anterior, que ahora será nuestro nuevo 100% y considerar que se le aplicará el 25% de descuento, de ahí la palabra adicional. Teniendo en cuenta que Laura hubiese pagado el 75% del nuevo valor del vestido, ya que nuestro nuevo 100% menos 25% es igual al 75%. Acomodemos los datos en nuestra relación de proporcionalidad. Entonces, quedaría 382 pesos con 50 centavos entre el costo por pagar igual a 100% entre 75%. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos costo por pagar es igual a 382 pesos con 50 centavos por 75 entre 100. Por lo tanto, queda 28,687 pesos con 50 centavos entre 100 y nos da como resultado 286 pesos con 87 centavos, que será el costo a pagar por el vestido considerando la segunda rebaja. Ahora les pregunto, ¿cuál es el porcentaje de descuento total en las segundas rebajas con respecto al precio inicial? Seguramente parece fácil sumar ambos descuentos y aplicar uno solo al precio total. Es decir, 15% más 25% es igual a 40% de descuento. ¿Piensan que obtengamos el valor encontrado? Hagamos la prueba. ¿Listas y listos? Tomemos el valor inicial del vestido, es decir, 450 pesos y descontemos el 40% directamente. Si restamos al 100% el 40%, entonces lo que debemos pagar es el 60%. Calcularemos esa cantidad, de esa forma no habrá necesidad de realizar la resta al final. Aplicando uno de los procedimientos vistos, multiplicamos 450 por la representación de 60% como número decimal. En este caso es 0.6. Entonces, 450 pesos por 0.6 es igual a 270 pesos. Como podemos ver, no corresponde al precio que obtuvimos antes. Entonces, si los descuentos no deben sumarse, ¿de cuánto fue el descuento real? Una vez aplicado ambos descuentos. Para ello, comparemos el valor inicial establecido con el valor pagado después de la segunda rebaja. Así, obtendremos el porcentaje real descontado. Comencemos. 450 entre 286 pesos con 87 centavos es igual al 100% entre el porcentaje pagado, el cual estamos buscando. Aplicando una regla de 3 directa, tenemos porcentaje pagado es igual a 286 pesos con 87 centavos por 100% y el resultado de la multiplicación se divide entre 450 pesos. Por lo tanto, el porcentaje pagado es igual a 63.74%. Si restamos a 100% el 63.74% que se pagaría en las segundas rebajas, tendríamos 100% menos 63.74% es igual a 36.26%. Por lo tanto, el descuento real es de 36.26% y no de 40% como supusimos al querer sumar los descuentos desde un principio. Para finalizar nuestra sesión de hoy, retomemos el problema del reto inicial. ¿Lo recuerdan? Aquí está de nuevo. La tienda, por inauguración, ofrece el 50% de descuento más el 30% de descuento adicional más el 20% de descuento extra adicional. Ahora, díganme, ¿piensan que los tenis serán gratis? Como vimos en el problema anterior, los descuentos no se suman y aplican al costo inicial. Se debe aplicar un descuento a la vez, considerando cada vez el precio encontrado como inicial para cada aplicación de descuento. Ahora, aplicaré los descuentos multiplicando la cantidad inicial por los factores de pagar en un primer momento. El 50%, por lo tanto, sería 50 sobre 100, es decir, 0.5. El segundo descuento es del 30%, por lo tanto, pagaremos el 70%, es decir, 70 sobre 100, lo que da como factor 0.7. Para finalizar, el descuento es del 20%, por lo tanto, pagaremos el 80%, quedando 80 sobre 100, y también el factor sería 0.8. Veamos la respuesta. Primer descuento, 1,500 por 0.5, igual a 750 pesos. Considerando el nuevo precio, aplicamos el segundo descuento, 750 pesos por 0.7, igual a 525 pesos. Para finalizar, se considera el nuevo costo y aplicamos el tercer descuento. 525 por 0.8, igual a 420 pesos, siendo este último precio que se paga por los tenis, ya con los tres descuentos aplicados. Lamentablemente, no son gratis, pero ya conoces la razón. Con la solución de este problema, damos por terminada la sesión de hoy. Esperando, puedas practicar dentro de tus posibilidades lo aprendido en esta sesión. Exploren su libro de texto y también consulten otras fuentes para aclarar las dudas que pudieran surgir. En su libro de texto de matemáticas, pueden encontrar más actividades relacionadas con la resolución de problemas de cálculo de porcentajes para practicar el trabajo realizado en esta sesión. Éxito y hasta la próxima.